Bienvenidos a la presentación de uno de los dos libros oficiales de esta edición del festival, Sombras de Caligari. En este caso, con motivo de la celebración del aniversario de la película, Ángel Sala y Oriente Cabarro, que están aquí en el centro de la mesa, han coordinado este volumen que hace dos cosas, que es, por un lado, analizar de una forma muy exhaustiva, pero al mismo tiempo muy original, intentando escapar de los recursos habituales para acercarnos a las películas, sobre todo cuando son películas incontestables y muy importantes para la historia del cine. Yo creo que han hecho una labor para analizarla y estudiarla desde ángulos poco comunes y muy especiales, intentando acercarse a aspectos de la película que quizá no estamos tan acostumbrados a leer o con los que encontramos. Y por otro lado, sobre todo, y eso es importante en un momento en el que es algo que va saliendo continuamente en las mesas que estamos haciendo de presentación en el festival, destacar un poco que estamos en un momento en el que es importante recuperar la historia del cine, en realidad, y que es importante situar las obras en un contexto y también analizar cómo la huella de estas películas ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y yo creo que hay un trabajo extraordinario en este libro para analizar la influencia de Caligari a lo largo de la historia del cine, y no solo del cine, de la cultura en general, porque creo que son dos cosas. Por un lado, un trabajo muy riguroso de análisis de la película desde ángulos distintos o más originales. Por otro lado, una apuesta, una actualización un poco de lo que entendemos por esta película y por qué es importante y cuál ha sido su huella a lo largo de los años. Y luego un enfoque muy personal en cada uno de los textos. Para presentar la de una representación muy amplia de colaboradores de festivales, esto en que es un libro coordinado entre Ángel y Jordi, pero entre las firmas están de izquierda a la derecha, Carlos Tabernero, Greta Kovac-Six, Alan Salvador, Ángel y Jordi y Jules Rueda, que es editor de Fernanda. Yo creo que en este caso es importante que seáis vosotros quienes expliquéis un poco cómo habéis enfocado el libro. Y a mí me interesaría sobre todo saber cada uno de los autores que están en esta mesa, cuál ha sido su labor y cómo se acercan a esta película en 2020. Y cómo quería arrastrarla al presente y explicar por qué es tan importante fuera de los tópicos que normalmente utilizamos para referirnos a una película como esta. Bueno, buen día, buenos días. El libro nace primeramente como una ilustración de ley motif de este año. El ley motif de este año, como ya se explicó y se comentó, cambió por la situación del COVID. Estábamos trabajando en un ley motif que hablaba de la evolución del concepto fantástico, de lo fantástico, y para debatir y crear una especie de encuentro en los días del festival con expertos internacionales y académicos y estudiosos en general de ese género. Pero evidentemente vimos que ante la situación que se estaba planteando, la presencia de mucha gente, que además muchos de ellos eran de fuera del Estado, iba a ser imposible, iba a ser prácticamente imposible. Y decidimos hacer un cambio en el ley motif, con lo cual elegimos el centenario del gabinete del doctor Calidari, que nos pareció que en el fondo no era cambiar tanto la esencia del mismo ley motif. Teníamos una película que era centenaria, por primera vez podíamos hablar de una película centenaria como ley motif del festival, y se podía ilmanar un libro que no fuese solo un libro sobre análisis del gabinete del doctor Calidari en sí, aunque eso está también en el mismo, sino que hablásemos de cómo la sombra, en el título de libro Las sombras de Calidari, ha influido en toda la historia, sobre todo, del cine fantástico, aunque también de otros tereos. Y desde allí surgió este volumen, hablándolo con Luis, el director del Manalute, que cambiamos el libro, lo teníamos ya prácticamente, pero bueno, creo que fue una acción rápida, muy eficaz, y al final, pues, yo conseguimos convencer a todos estos estupendos colaboradores del libro que tenemos aquí para ejercer este volumen que ha salido al final, un volumen muy interesante, y creo que es exactamente lo que pretendíamos, es decir, que tanto tenemos textos y las colaboraciones de todos, como también, incluso, tengo que solicitar una vez más a la edición, ¿no?, de su portada espectacular y a lo que es trabajar con la editorial del Manalute, que de verdad ha sido muy sencillo, muy fácil, y que aporta además siempre ideas más allá de la edición, en el mismo como autor, pero aparte, dando ideas, y proporcionar siempre una misma evolución a las propias esquemas y guiones que les damos desde, en este caso, Jordi y yo, como coordinadores. Así que, bueno, yo nada, pasaría, yo quizás no salí, hasta que si he dicho algo que no es correcto. Claro, que me lo digas. Todo lo que has dicho es correcto. Y, bueno. Muy brevemente, todo lo que has dicho es correcto, Ángel. Una vez se tomó esa decisión y Ángel y Luis decidieron que era una buena idea, efectivamente, hacer el libro de Caligari, el reto es hacer un libro de Caligari diferente. O sea, sin mencionar editoriales, todos sabéis que libros del aniversario, es un género en sí mismo ya, últimamente. Aparecen muchísimos libros que celebran el aniversario de una película, pero los celebran de una manera estrictamente cinéfica, es decir, celebran la película, en cierto modo volviendo a decir todo aquello que ya sabemos. El reto con este libro era, bueno, efectivamente, una película que tiene 100 años, vamos a ponernos las que ya se saben. Pero era hacer una apuesta clara por decir algo nuevo, o por decir algo diferente. Como digo, un enfoque diferente. Entonces, hicimos una estructura que yo creo que es interesante para celebrar la vigencia del clásico. Primero, dedicábamos un texto, un primer capítulo, que corre a cargo de Luis, el editor del libro en este caso, es autor también. Lo cual, aunque Luis es muy profesional, todos los libros de Monautos son maravillosos, pensamos que poniéndolo como autor incluso se esmeraría más. Era una pequeña trata, hombre, es broma, absolutamente. Pero bueno, en cualquier caso, Luis es un especialista en cine fantástico, en terror, y desde luego tenía que estar en el libro. Su texto es una introducción a la película. Su texto sirve casi como pórtico al resto de temas que vamos a ir desarrollando. A pesar de que hay un pequeño prólogo firmado por Ángel y yo, en el que explicamos básicamente el libro, el auténtico pórtico a lo que viene después es el texto de Luis, que es una introducción sólida a la película, a los valores cinematográficos estéticos de la película. A la otra aportación, por cierto, estamos aquí todos los autores de este libro, excepto Jorge Borostiza, que está en Tenerife y no viaja. No está viajando últimamente por lo que todos sabemos. Jorge hace un estupendo texto, como siempre. Sus textos son erudición, historia del arte, sabéis que es arquitecto y historiador cinematográfico, y lo que hace es una muy buena introducción breve al caligarismo estético. Es decir, de algún modo, el debate entre expresionismo, caligarismo, como lo soslayar, no entramos de lleno en él, aunque sí que se apunta, de un momento interesante, y lo que hace Jorge en su texto es apuntalar el concepto de caligarismo estético, basándose en el teatro poetáneo y en la arquitectura, es decir, en los elementos de puesta en escena y en los elementos más artísticos de la película. Y luego, el resto de artículos son artículos que van entre lo temático y lo conceptual. Si queréis hago un pequeño resumen y luego damos la palabra a los autores. A continuación, sí, hay un artículo que firmo yo, que habla fundamentalmente del relato delirante de Caligari y cómo esa manera delirante de narrar y la inclusión de narradores equívocos, relatos dentro de los relatos, relatos enloquecidos, flashbacks falsos, ese tipo de cuestiones que ahora nos parecen tan a la orden del día, es decir, nos parece que eso toda la vida se ha hecho así. De repente, a finales de los 90 y principios de los 2000, empiezan a aparecer un montón de películas con narradores poco fiables, y no sé, desde el sexto sentido hasta sospechosos habituales, que son los anteriores, pasando por un montón de películas, con un twist que te explica que el narrador no era lo que parecía ser, recuperamos esa idea y decimos, eso no es de los años 90. Los años 90 se produce una moda, pero eso viene de los años 80, o sea, eso estaba en los años 80 y viene de mucho antes. Así que en el libro nos atrevemos a piruetas dialécticas un poco complejas, como conectar Rebeca de Hitchcock con el también del otro Caligari. Es decir, jugamos a eso. Otro texto que también circunió en este caso es el siguiente, habla de los espacios, de cómo los espacios en Caligari constituyen una geografía que luego se hace prácticamente ubicua en el cine de fantástico y de terror, pero no solo en el cine de fantástico y de terror, sino en el melodrama oscuro, en el cine negro, es decir, el laberinto burocrático, los laberintos urbanos, el escenario de la feria, el manicomio, ese tipo de control de Caligari ha ido cambiando el valor de la historia. Es decir, todos conocemos, todos los cinéfilos o los académicos del cine conocemos a fondo Caligari gracias a Lotte Isler y a Sifri Krakauer. Es decir, esos dos libros son esenciales, de Caligari a Hilder y la pantalla demoníaca o diabólica. Demoníaca, ¿no? Demoníaca. Esos dos libros fijan un poco el cambio de lo que hay que pensar sobre Caligari y lo que hay que pensar sobre el cine alemán de la república de Weimar. Más adelante, historiadores españoles como Vicente Sánchez Víosca le da una vuelta de Turca, aún interesantísima, con sus sombras de Weimar, que añade muchas cosas, pero yo le propuse a Alain y lo resolvió perfectamente. Es decir, bueno, ¿en qué pasa en el siglo XX? Es decir, seguimos, seguimos, y luego hablamos más con él, seguimos metidos en los debates de Krakauer. Krakauer, es decir, seguimos pensando que la historia es horrible, como viene en el fondo, viene a decir Krakauer, porque Krakauer acaba diciendo, bueno, es que la historia al final es casi como una especie de concesión, moraría mucho más si no fuera así. Es decir, Krakauer hace de crítico, pero claro, hace de crítico y lo suyo queda fijado como canon de interpretación de toda la historia del cine alemán. Entonces yo le proponía a Alain, oye, le damos una vuelta, vemos qué se ha dicho en el siglo XX, en el siglo XXI. ¿Qué se ha dicho a propósito con la nueva teoría? ¿Qué se ha dicho en cuestiones de género? ¿Hay alguna lectura queer de Caligari? ¿Qué pasa con ahí? César es un elemento absolutamente icónicamente y temáticamente alucinante. Algo, la teoría contemporánea tiene que haber dicho eso. Vamos más allá de Eisner y Krakauer, ¿no? Y lo resolvió muy bien. Y creo que ya está, luego viene, que ya está, hasta llegar a Ángel. Es decir, luego vienen dos capítulos de Ángel que son realmente interesantes. Son probablemente los que, no lo va a decir él, o ya lo diría yo, son probablemente, como siempre que escribes con Ángel, los capítulos más, conceptualmente, más arriesgados. Es como un frambulista haciendo piruetas cada vez más difíciles, buscando conexiones locas y las consigue. Y hace dos capítulos muy brillantes, uno dedicado al sueño, a la locura, a la sin razón, a Caligari y en el cine posterior, y un capítulo que era arriesgado, pero porque es muy difícil y casi merecería otro libro, que es el capítulo de la televisión caligarista o de la sombra de Caligari en la televisión. Yo no he enrollado, yo solamente quiero... Quiero decir, todo esto no son más que unos folios que luego le llegan a Luis Rueda y hace un librazo espectacular como ha hecho. Es decir, el libro está estupendamente ilustrado, yo estoy contentísimo con las ilustraciones, el conjunto de cubierta, contracubierta, solapas, me parece una maravilla, la ilustración de Mickey Hedge para la cubierta es espectacular, es un libro soñado. Entonces, yo creo que estamos muy agradecidos a Luis por el trabajo y, bueno, es espectacular. Estoy muy contento de haber podido tener esta aventura, que es lo que hemos hecho en el confinamiento y yo creo que incluso al haber restado el confinamiento nos ha ayudado a ser más calgaristas, ¿no? Estábamos como más obsesionados todo el día y pensando en que el mundo conspiraba en nuestra contra. Incluso llegamos a pensar algunos aquello de que tengo que convertirme en Caligari, ¿no? Veíamos los grafitis que nos decían que nos convirtiéramos en Caligari. Bueno, dicho esto, le paso la palabra a los autores, empezamos por Luis y... Sí, bueno, es curioso que muy bien lo habéis definido. Es un libro muy cariocópico en la mirada, ¿no? Intenta aproximarse a este gran clásico que es de diferentes ángulos, ¿no? Y en el libro ha quedado muy compensado en todos los sentidos. Hay muchas miradas que aportan cosas nuevas, cada autor buscando un poco ese camino, pero establecido por los dos coordinadores. Creo que ese trabajo ya de inicio es esencial y es muy importante. cómo se iba, cómo iba a ser el acercamiento a este clásico desde esos ángulos bien pautados, desde el gran trabajo de combinación que han hecho Angeli Jordan. Bien, a mí me tocó un poco abrir fuego, ¿no? O sea, que me parecía ya complicada la entrada. Y se me dio un poquito... Bueno, intenta poner un marco de partida, un poco ese portal de inicio para entrar en el clásico, para poner las pautas, las esenciales, hacer un poco de crítica cinematográfica, pero sin indagar tampoco en ítems muy concretos que es lo que se tratarán a posteriori, cosa como, por ejemplo, el tema del mandocto, que ya por sí mismo daría para mucho, pero tenía un capítulo ya propio. Y, bien, un poco la idea era contextualizar la herramienta del doctor Caligari en toda su condición de gran clásico, pero también como pieza clave de la historia del cine, y sobre todo de un momento concreto, de un país, de una situación sociológica, histórica, muy concreta, y ahí sí que tú has citado a Kacauer, el gran clásico de la Ligaria Hilder, que un poco nos pone también ese marco muy bien. Este libro nos introduce en qué ocurrió, qué pálpito había en aquel momento en la República de Weimar, que fue entre el 18 y el 33, y qué estaba sucediendo realmente para que se diera ese cambio de cultivo en que algunas productoras nacían. Casi todo el mundo conocerá la UFA, evidentemente, pero, por ejemplo, quien fue la productora de este gran clásico fue la Dekla, que fue una pieza que entró después a posteriori en esa gran familia de la UFA, que un poco englobó todas esas pequeñas productoras y Juan más. Bien, todo eso está ahí en este capítulo, se llama Itinerario Esténico de una Psicopatía, y ahí intento explicar que ahí está corriendo algo, que hay una salsa de algo extraño. Venimos de la República de Weimar, hay un momento en el que hay miedos, porque se sale de la Primera Guerra Mundial, y es un impasse muy creativo, donde hay una gran influencia de las vanguardias, donde hay una gran literatura, donde todavía impera, y de una manera muy importante, el contexto romántico de lo alemán. Yo creo que eso está muy bien, y es que ahora hay que mirar con perspectiva en cómo eso iría después con todas las vanguardias europeas que realmente llegan a ver bien de una manera muy grande. Entonces, por ejemplo, en ese concepto, yo creo que era importante también hablar un poquito de la literatura, de la literatura de la que podía un poco el fantástico alimentarse cinematográfico en aquel momento. Y una pieza clave para entender el cambio del doctor Gallagher y para mí, por ejemplo, son los cuentos de The Hoffman. Y ahí, por ejemplo, en sus cuentos nocturnos, por ejemplo, yo ahí hablo de El hombre de arena, que es un cuento que ya habla realmente de la idea del autómata. Bien, un autómata es un hombre que se enamora de una mujer autómata, en este caso, un ser mecánico, pero en la propia definición del autómata ya nos viene ese concepto del zombi, del desmerizado. Yo creo que todo ese elemento estaba ahí, había esa tradición lideraria, el cine se había acercado al fantástico desde diferentes ángulos, a toda esa tradición, pero nunca había habido una idea rupturista visual, ni en el decorado, ni en la manera de contar, ni en el montaje como realmente propone el gabinete del doctor Gallagher. Además, introduciendo nuevos elementos y nuevas ideas, yo creo muy importantes, como es todas las texturas de pensamiento y filosofía, sobre todo especialmente Freud, en aquel momento, y algo incluso muy a posteriori, años después, una década después, yo creo que Jung también, recoge mucho, es mucho del legado de Gallagher, del calidarismo en general, y de todo ese cine fundamental en la historia del fantástico europeo. Y todo esto de lo que intento introducir, sin salir demasiado de los límites de lo establecido, de lo pautado por los coordinadores del libro, y bien, hay parte de análisis en el artículo en que yo hago, pero también yo creo que hay una cosa que es intentar explicar, esencialmente es intentar explicar ese punto de psicología extraña que caldo de cultivo extraño, que se iba poco a poco naciendo en esta sociedad, de alguna manera lastrada ya por el miedo, y ese elemento que después se irán haciendo poquito a poco, que es el tema del nazismo, que evidentemente ya, de alguna manera, el gabinete del doctor Gallagherí proyecta, proyecta esos sucesos posteriores a la historia, y de alguna manera eso está ahí. Bien, para acabar, yo creo que era importante también hablar de algunos de los protagonistas de la película. De ello, un poquito un apéndice, en el creo que era un juego muy curioso, porque si tú ves un poquito las vidas de los principales, de los principales actores de la película, como es el caso de Conrad Dale o Rick Krauss, miras que hay una cosa que es muy compleja, que es esto un poco como de metaficción en la realidad, ¿no? Es que el personaje de Caligari es, ese personaje desnerizado, fundificado, iconográficamente importantísimo, pero ves que la vida de Conrad Dale, también como actor, y su recorrido vital, hace que sea un hombre absolutamente antifascista, ¿no? Y claro, se no tiene que salir, porque el majestado se lo tiene que cargar, y hay diferentes situaciones ahí extrañas, y tiene que salir del país, jugando precisamente en contra a Werner Krauss, que es el Caligari, que es el medicador, que es el manipulador, realmente fue un personaje vinculado al nazismo, absolutamente. Creo que ese juego también era muy divertido introducirlo, como también hablar de la actriz de Bill Dagober, que es una actriz que nunca se posicionó políticamente, pero sin embargo es una mujer que hizo mucha carrera, que trabajó durante muchísimos años, en más de 40 películas seguramente hizo en Alemania, y que trabajó hasta los 80, incluso en Telefils de los 80 alemanes, se podía todavía seguir su pista. En fin, una pequeña miscelánea para introducirnos, en lo que luego todos los compañeros van amplificando, y arrojando lo que es este calidoscópico libro, y yo creo que bueno, me ha quedado fantástica. Sí. Luis lo que hace es, fijaos, lo que ha explicado es que, quiero leer el libro entero, es decir, ese capítulo podría expandirse, hasta ser un libro sobre el gabinete del doctor Caligari, pero nos encontramos con eso. Oye, pero este libro lo estamos haciendo para hablar del gabinete del doctor Caligari 100 años después, y entonces es cuando le preguntamos a Alan, oye, dinos cómo sea la recepción crítica de la película. Y ahí es donde él recoge el guante. O sea, si lo hubiera recoger ahora otra vez, explícanos el cuerpo. Nada, bueno, en primer lugar agradecer a Jordi Ángel, la propuesta, el reto, quizás era tan agradecido como lo que contabas, de Ángel, de enlaza con lo que quieras, tal, no sé qué, a priori, pero yo pensé, uff, de pronto irme más allá de Krakauer, de pronto irme más allá de Lotte Eisner, hay algo, o sea, yo tenía mis dudas, incluso, o sea... Claro, por eso te lo pedimos. Empecé, la verdad, tomé el reto con un poco de miedo. El capítulo, en mi caso, está muy influenciado también por el hecho de que me dedico a la historia del cine y a las clases de historia del cine y cuando te das cuenta de cómo los alumnos reciben la película, ves que esto, ¿no?, de que Krakauer, Eisner, etc., prácticamente han colonizado, ¿no?, un poco el imaginario y esto se ha ido diseminando por las redes, etc., ¿no?, y entonces a la mínima búsqueda que haces de Caligari ya ves como un refrito, ¿no?, de todas estas ideas que se van como repitiendo y repitiendo y trasladando y entonces cuando lees determinados trabajos, etc., ves como esto está absolutamente instalado tanto en la web como en el imaginario colectivo, podríamos decir, ¿no?, de la enseñanza del cine. Y, claro, seguramente por el hecho de que se trata de un gran clásico, ¿no?, y todos los clásicos que hay allá de toda esta mitología, ¿no?, y a partir de ahí te das cuenta de que, por un lado, la archivística, la arqueología hoy en día de lo que hay hacia las películas, el hecho de poder acceder a los guiones originales, a los bocetos, etc., han generado toda una literatura contemporánea sobre el Caligari, ¿no?, que trata un poco de rehuir el mito e ir directamente como las fuentes a los documentos originales. Y entonces hay una parte realmente muy interesante, ¿no?, de interpretaciones que se han ido haciendo esto, ¿no?, a partir de volver a los primeros bocetos, recuperar la primera versión del guío, recuperar este elemento. Entonces, hay una parte importante, insisto, de literatura que hace esta revisión arqueológica. Yo creo que hay una parte también interesante que conecta, que esto, obviamente, luego también está desarrollado en otros capítulos del libro, ¿no?, pero que conecta con toda esta idea del relato complejo, ¿no?, de un poco uno de los teóricos que también se ha acercado de forma muy interesante a Caligari, es Thomas Elsa Esser, que es el autor un poco de toda la cuestión de los mind game films y esta complejidad un poco de las películas en la narrativa a lo largo de los años 90, ¿no?, y no me parece casual, ¿no?, de que un personaje como Elsa Esser, o un autor alemán, etc., pero un teórico como Elsa Esser que tiene toda esta teoría alrededor de la complejidad del relato, encuentre en Caligari justamente también una fuente original, ¿no? Y por último, luego, y esto ya lo ha anticipado Jordi, creo que también es muy interesante ver cómo, obviamente, los estudios feministas contemporáneos como también impulsan una revisión de la película, de los juegos de miradas que se establecen, tanto del personaje de César como también de los otros personajes femeninos, cómo hay toda una revisión interesante desde los estudios feministas, demostrando que un clásico, al final, se acaba convirtiendo en clásico por esta posibilidad, ¿no?, de irlo abordando desde múltiples perspectivas y pasados 100 años, ¿no?, que sigue todavía siendo absolutamente vigente. No sé si más o menos, Jordi, he dado respuesta al reto, pero creo que un poco los tiros van por ahí. Referencia precisamente a lo que comentabas ahora del Saíses, ¿no?, el capítulo que sigue al tuyo, bueno, es el de Jorge Borrosquiza, que ya os digo que es un capítulo dedicado al arte, al caligarismo estético, pero después yo me entro precisamente en la cuestión del relato, del relato de Mirante. Mi capítulo se titula Todos creen que estoy loco, o todos creéis que estoy loco, las huellas del relato de Mirante, de una licariana del cine posterior. Y precisamente, pero, quise huir, es inevitable llegar a ello, pero quise huir precisamente de los más infelices, es decir, dije, el relato de Mirante con revelaciones y sospechadas, con juegos de narración completamente esquivas, no nace en los años 90. De hecho, yo conecto eso que Francis dice en el patio del manicomio, le dice, les voy a contar lo que me pasó. Eso yo lo conecto directamente con, anduve con un zombi o con Rebeca, ¿eh? La noche es un día que volvía a mandarle ir. Y a partir de ahí os voy a contar lo que pasó. Y os voy a contar que el ama de llaves es una persona que está loca delante, que me persigue y que es horrible, que es lo mismo que está contando en el fondo como Francis a propósito de Caligari. Es decir, esa forma es casi un relato universal. Esa idea del narrador delirante que ve a los demás delirantes, ¿no? Y me parecía muy interesante jugar con esa idea. Y cómo esa estructura acaba con los, con las películas que tienen una revelación en las que el propio personaje se da cuenta junto al espectador de que es otra cosa, de que no es lo que él pensaba. Y eso no es, eso no nace con el sexto sentido de Shambhala. Obviamente, eso está en el corazón del ángel, una década, más de una década antes. Y eso está en otras cosas, ¿no? Del mismo modo que hay un montón de estructuras narrativas que no nacen con la vida que se va a parecer. La estructura que no nace nace con psicosis, ¿no? Es decir, todo tiene, de nuevo, jugando con la historia, intentando ver que la sombra de claridad impregna muchas más cosas. Haciendo conexiones que a veces pueden ser, bueno, discutibles, pero bueno, para discutirlas hay que ver las películas, ¿no? Eso es algo que invito, ¿no? A ver las películas. Y ya va la palabra al doctor, pero el siguiente, vamos repasándonos lógicamente, el siguiente artículo, el siguiente artículo también es, también es, corre a mi cuenta, a mi cargo y es, en este caso, como ya os decía, en los espacios, como las geografías de Caligari, el escenario de la feria, el escenario del manicomio. Y digo manicomio y no hospital psiquiátrico, porque en la película lo dicen constantemente, dicen manicomio. Esa idea de, incluso, esa pincelada estigmatizante, ¿no? Llamarle algo manicomio, que es algo que, desde el punto de vista de la medicina y de los trastornos mentales, no se utiliza, el concepto así. Y hablar de manicomios, pues nos permite hablar del capítulo de Carlos, que habla de la figura de Caligari como esa mezcla que tanto le apasiona a él y que tanto le interesa y si no, que me desmienta, de el médico que es feriante. El médico que es feriante y esa idea de la medicina o de la del control de la medicalización de la sociedad mediante tecnología, pero también mediante espectáculo, mediante puesta en escena, mediante... Es uno de sus grandes temas. Así que, Carlos, cuéntanos algo de disfrutar. Pues no lo que desmiento, tienes toda la vacuna. Gracias. Y, bueno, lo primero, yo también decir que estoy muy agradecido de haber podido participar en esta aventura porque siempre es un placer hablar de cine y todavía más en términos de cómo lo habéis planteado y cómo lo hemos hecho, que es como hablar de cine tomando una cerveza, que es lo suyo, pero que no podíamos hacerlo durante el confinamiento. con lo cual era un interesante sustituto. como decía, a mí lo que me plantearon fue que mirara, que intentara mirar a Caligari desde el punto de vista del poder, de la autoridad sin poder, que sí que es uno de los temas que a mí me... me gusta mucho, me gusta mucho meterme en esa realidad. Y lo que hice fue, básicamente, revisitar Caligari a partir, empezando por, obviamente, una de las obras que se han mencionado aquí, Cracauer, y me atrevó a discutirle a Cracauer una de sus miradas, básicamente, porque creo que él estaba muy cabreado después del nazismo como si no va. y pienso que no se dio cuenta cuando él protesta contra la historia marco del prólogo y del final, no se da cuenta de la potencia irónica y sociopolítica que tiene el hecho de que Caligari sea el jefe de un manicomio, una institución mental que veía bien asentada, en la que no nos enteramos básicamente de nada. Me parece que tiene una potencia bestial de algo así como lo que decía Mary Shelley en Frankenstein, la progenie continua, o sea, esto no se pasa. Y en ese sentido creo que a partir de esa idea pues trazo un poco lo que creo que es Caligari en términos de que es un ejemplo absolutamente brillante, una parábola brillante sobre la confusión y la distorsión y cómo la confusión y la distorsión intervienen en nuestras maneras de construir autoridad y poder. Y básicamente utilizo dos o tres ejemplos que empiezo obviamente con los médicos experientes donde me voy hasta Bergman porque Bergman es uno de los que más exploró el mundo de los médicos experientes particularmente además a partir de su película El Rostro pero en todas las demás está la metáfora y creo que Bergman es un director muy calivariano en ese sentido. También estéticamente en muchas ocasiones o sea que me parecía fundamental y después me centro un poco en los personajes y cuál es su papel dentro de todos esos procesos sociopolíticos de construcción de la comunidad de comunidades más o menos disfuncionales y del poder y la autoridad en esas comunidades. Entonces en ese sentido me parecía fundamental dos de las metáforas que se han utilizado aquí que se mencionan mucho en el libro que son los vampiros y los zombies pero los vampiros desde el punto de vista de lo que son los villanos o seductores los vampiros siempre son muy seductores y toda su maquinación o su pulsión o que son maquinaciones o pulsiones o alguna mezcla de las dos hacia lo que pueden hacer vienen a partir de su capacidad extraordinaria de seducción y en ese sentido una de las películas en las que me fijo para comentarlo es en una película de otro director que a mí me parece muy caligariano general que es Hitchcock y fundamentalmente Vértigo Vértigo me parece una película totalmente caligariana donde hay un doctor caligari que es Bobby Bester que distorsiona completamente la realidad para un Francis que es Scotty y a partir de ahí se monta todo lo que se monta creo que es fundamental me parecía claro esa correspondencia finalmente obviamente los zombies porque los zombies la pérdida de identidad personal y de voluntad que implica por ejemplo un personaje como el de Cesare a mí me parecía fundamental ver toda la conexión con el mundo zombie pero particularmente también debido a la cuestión de la construcción del poder en los zombies especialmente sociopolíticos y en la guerra fría eso era algo muy claro y por eso hay dos películas fundamentalmente que menciono que son la invasión de los adultos de cuerpos porque creo que es una parábola también impresionante además metida dentro del macartismo por un lado y el estadiquismo por el otro y es espectacular la parábola sobre la formificación general sociopolítica y luego la que a mí me parece tremenda y además es de un director que siempre que puedo intento reivindicarme lo he hecho en ciclos que he montado y en otras cosas que es John Frankenheimer que creo que es un director olvidado y que a mí no sé me gusta muchísimo y tengo una verdadera pasión por el cine de Frankenheimer y creo que de Manchuria en Candide es una extraordinaria película y que entra perfectamente dentro de lo que es el análisis del poder y de la autoridad en el mito calivariano con todo esto lo que trajo también es una conexión porque no deja de ser numérico con la construcción del biopoder en las sociedades en las que vivimos con todas sus connotaciones de clase de raza de género y en ese sentido obviamente menciono a mi ser poco pero me voy también más y lo digo porque se ha mencionado la otra lectura fundamental en este tema que habla que la misma opinión decirla que consideraba que la película la película más cercana a la calidad y aunque pueda sorprender a la mujer del cuadro de su película que hizo en Hollywood porque dice que especificaba que un calivarismo casi abstracto en el cual desdobla la realidad de un individuo de una forma individual aunque luego hay un final feliz que curiosamente ya plantea esa relación tan fascinante que tiene el calivarismo cinematográfico en el género negro ya desde una perspectiva y que después se repite de manera curiosa a lo largo del cine más reciente en una película que también la vi con otros ojos que es The Game de David Fincher esa película que nadie se acorde de David Fincher nunca que es The Game y que tiene prácticamente un final muy parecido incluso y que utiliza el twist también como la mujer del cuadro como resolución final a la propia historia una de las cosas una de las cosas que más me ayudaron hubo dos momentos míticos en este confinamiento haciendo calivarismo que fue redescubrir con otros ojos y redescubrir en general dos películas que tenía muy olvidadas en mi cabeza y que me dejaron ya no desde el punto de vista sobre el tipo sino en general que fue el proceso de Orson West esa es la razón de que estén en la otra perspectiva principalmente lo que me parece una lectura absolutamente fascinante no de la obra de Kafka solamente sino de esos conceptos que estábamos tratando en el libro pero también una película que creo que es la que más me dejó y que aquí coincidencialmente cuando hablabas de Juan Carlos cuando dices lo de Bergman es el redescubrimiento absoluto de oro de la serpiente es decir que me la puse para ver con un poco de Mieriki porque dije uy la recuerdo un poco extraña en las aureolas de una juventud muy bermaniana que yo tuve y me di cuenta que era el gran instrumento calivarista de la obra de Bergman es decir con sobre todo en el capítulo hablo mucho de ese capitalismo ese intento de dominación colectiva es decir no individual de un doctor sino colectiva que es ese instrumento que además ya lo digo también en el libro que se aplica muy bien a un documental como el triunfo de la voluntad que es una especie de gran como diría un gran masturbador colectivo para implicar a una colectividad con un pueblo a toda una nación incluso a todo el mundo en un sueño o en una pesadilla para mí fue el huevo de la serpiente fue para mí el gran descubrimiento y también me indicó ese camino de hablar de ese carigalismo colectivo que además luego en el artículo que en el primer artículo que escribo yo lo aplico a un tema que también me apasiona y me fascina que es como una digamos un colectivo particular en una época determinada como es el Hollywood dorado el Hollywood de los estudios el poder de los estudios el poder de los grandes magnates los grandes icons del Hollywood clásico ejercieron un cierto patogenismo sobre sobre actores sobre todo y hay muchísimas películas en ese sentido yo he citado aquí el Barton Fink que es un poco el personaje de Michael Lerner aquel que tiene prácticamente como esclavos combis a todo incluso hay un personaje que había sido un director y que estaba ahora como esclavo sirviéndole el café al que trata de una manera terrible e incluso esa obra maestra absolutamente olvidada que es como clava de la angosta del aire del locus de los millones de la señor que es el gran escenario candidarista del Hollywood clásico el Hollywood que me parece una gran película y que está olvidado por estos lugares transito en el primero y en el segundo que es además me ha venido muy bien que ahorita hablase de alias porque yo no hablo entonces nos hemos complementado perfectamente y es un repaso no solamente es a intentar no solamente ver qué series y qué elementos concretos podemos encontrar las influencias de calidad de la televisión sino del propio hecho de la televisión como gran artefacto calidadista y de la función de divisiva no solamente sino la metaficción es decir las nuevas formas de la tradición de la realidad o el reality show que curiosamente fijaros que pasa un hecho muy curioso dos series que para mí tienen elementos claramente calidadistas como Twin Peaks y Experiente X en algunas y sobre todo Millennium que es la otra serie de Fiscate también muy olvidada coinciden más o menos en el tiempo con la aparición de la Germán que es el gran círculo yo creo de inducción al sueño y a la pesadilla en este caso hortera que nos influye desde Telecinco el amigo aparte de otras cosas que no voy a citar pero ese gran Tandem se produce con esa ruptura que ya fue avisado en cierta manera por Naya Neill en el ángel de Giaro de Sexo Olimpics que es también un pequeño texto muy interesante que aparece en la televisión inglesa de manera sorprendente y luego también en el artículo dedico un recuerdo muy especial a la serie que yo creo que es más puramente caridadista de la historia que es el Fisio Negro ese rara avis ese ovni que sigue siendo la serie más extraña de la historia de la televisión británica en la televisión británica de Cosas Raras empezando por Benny Hill pero en este caso el Fisio Negro sigue siendo una rara avis una rara avis en su concepción fantástica en su concepción de serie en quien la hizo como la hizo y como incluso el personaje la personalidad de Patria Maguja como una obsesión personal un actor para llevar ese proyecto adelante y yo creo ahí se cita como siempre con algo que a mí me fascina con ese Leftovers que me parece no solo la mejor serie de televisión que para mí de los últimos años quitando Twin Peaks que son las televisiones eso es un milagro y tampoco es televisión nada es que no estoy repitiendo no sé cuántas veces que ya no se ha curado la realidad de televisión la televisión es el chiripito pero que Twin Peaks no es televisión y las series no son ya sino ficción serializada o artefactos a veces muy complejos y que no acabamos aún de analizar al completo y que yo creo que nos llevará bastante tiempo dejarlos en su sitio correctamente porque ahora estamos abrumados por miles de contenidos audiovisuales que tenemos que ver y ver y analizar ya no sé si nos da tiempo a analizar pero bueno yo creo que ahora podemos empezar si solo deciros que el libro acaba con un capitulito final en el que hacemos una lista comentada reseñas breves de 25 títulos caligaristas es decir que esto no es lo mejor no lo pasamos si que esto no es lo mejor no lo pasamos porque empezamos con una lista de las 150 películas y en algún momento se nos ocurrió la idea de proponerle a Luis oye no te vas a hacer medio folio de 150 películas solo serán 75 páginas más o 100 páginas más pero bueno al final de que vimos hacerla 25 y está muy destilada todos los títulos que van saliendo salieron en las conversaciones incluso Carlos que conoce que compartimos pasión por Frankenheimer y por los thrillers mentales extraños de Frankenheimer Seconds y Manchurian Candidate sobre todo comentamos la lista y la lista fue la parte divertidísima número pasado si nos está poniendo cada cinco minutos de decir oye esta es calidad lista cogíamos una de la biblioteca y dijimos hostia esta debemos de ponerla o esta no ya o esta sí otra vez así que yo os doy la palabra pero antes le quiero decir otra vez de nuevo a Luis gracias por salvarnos el confinamiento sí y también provocarnos algún día un poco chungo porque el día que había huevas al cliente yo me voy de casa aunque me detenga bueno tenéis alguna observación algún comentario por aquí pasa conmigo gracias yo lo voy a abrir en un futuro de la mesa pero más por la final hola hay dos figuras que me parecen muy interesantes del gabinete del doctor y de su herencia por supuesto todos sus herederos pero una parte la figura del líder carismático destructivo y por supuesto la figura del freak show gustaría que me comentas un poco por favor como no nada no la figura del líder carismático destructivo planea constantemente por todo el libro y de hecho hay todo un catálogo entre lo que comenta Carlos lo que comenta Violeta lo que hemos ido hablando hay un catálogo de todos los líderes carismáticos destructivos de la historia del cine y como todos son galiganistas pero vamos más allá es decir en el libro se intuye por lo menos en la parte de la que me encargo yo que caligaris hay muchos hay muchos y muy variados en el texto de Carlos fundamentalmente nos dice que hay muchos caligaris y muy variados pero es que yo hasta pongo a la señora Danvers de Rebeca como una caligari es decir la sombra de caligari era realmente alargada es un poco la idea del texto y luego el freak show como la feria de prodigios eso también está en una parte del texto que dice yo y bueno si es un escenario es un escenario esencial no solo en el fantástico hay una obra maestra del cine negro extraña que es el traigo de las almas de las almas perdidas que es la película definitiva después de las de Tom Browning sobre el carnaval el carnival el freak show la feria ambulante y el recorrido circular trágico en mi lista del personaje a propósito de la feria o el final o los dos finales bueno el primer final en la mitad de la película y el final final del hombre con rayos y los ojos que es él se dedica a adivinar en una feria y como finalmente acaba en una especie de iglesia casi prefabricada ambulante en medio del desierto que también tiene algo de carnival hablamos de carnaval de las tinieblas la película de la película que no te gusta nada que siempre puedo hablar y Violeta quiere decir algo yo también incluso nosotros la película de Jorran Peele que no solo tiene el tema de la feria sino que también hay esta otra figura que también absolutamente vacía como el César de la de la de la de la 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 descubro como la gran película caligarista de 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 estos años y la gran película que recupera por fin toda la potencia siniestra de la feria que es un tema que me obsesiona si puedo añadir una cosa la cuestión también del click show a mí siempre me lleva al punto mediático y como comentaba Ángel el mundo de la televisión de los realities y demás y de la distorsión de la percepción a través del entretenimiento o de una forma o de formas de entretenimiento o de otra y tenemos el reto en el festival este año que más alguna pregunta estás muy convencidos para el señor lleva dos a mí no sé si queréis añadir alguna cosa más yo una última pregunta que un poco ha arrastrado dentro de la película de la historia con esta alusión a nosotros a la peli de Jordan Peele y por alusiones por referencias que había sido haciendo a películas que aparecen mencionadas en la película ahí en el libro me queda claro que la herencia cinematográfica de Caligari sigue activa pero me gustaría un poco saber por parte de la crítica si es una película si Caligari es una película que se sigue teniendo muy presente a la hora de afrontar el análisis de otras pelis o cómo se acerca la crítica ahora desde la actualidad a Caligari bueno yo creo que está casi olvidada en el sentido que está naturalizada o sea se ha fosilizado pero precisamente lo que hemos inventado con este libro es hacer arqueología es excavar en el fósil ahí y sacar la piedra y sacar aquí está el fósil completo y fijaos cómo se parece a todo lo que hay ahora es un poco hemos intentado hacer arqueología media arqueología que es eso que nos encanta y que Tomás es uno de los de los referentes con lo cual hemos intentado hacer arqueología yo creo que sí de verdad que está olvidada está naturalizada la película está fosilizada es decir ahí está y nadie piensa en ella pero el jueves o viernes había una cincuentena de personas en la sala y fliparon y salieron del Prado diciendo los que no lo habían visto salieron lo que hemos visto y los que no lo habían visto solo en formato doméstico o en televisión o en una cinta de VHS grabada en la tele salieron diciendo cómo gana esto remasterizado en 4K que flipante es la película sigue siendo alucinante a pesar que te encuentres artificial o sea de todos sus artificios porque es un gran artificio la película sigue siendo alucinante pero la crítica yo creo que la tiene un poco olvidada bueno yo sí que yo creo que aquí hay dos cosas primero y siguiendo lo que comentaba antes Alán sí que es verdad que es una película que por ejemplo cuando das historia del cine y das toda la parte del periodo de mudo lo hemos intentado muchas veces en plan de por favor o sea casi llega a un punto casi de que nos saldría de prohibir que hagan trabajo sobre el Caligari porque todos quieren hacer trabajo sobre el Caligari eso es así con lo cual sí que hay una parte que yo creo de una cierta ginecidia joven formada en escuelas de cine o que tienen el Caligari muy presente porque lo damos en clase pero además porque ellos lo abrazan con todas sus fuerzas sí que es cierto luego que yo creo que hay una herencia muy clara del Caligari que además que sigue gustando mucho y que todos los críticos lo tenemos presente y que sigue gustando mucho a los estudiantes jóvenes que es que es Tim Barton es decir a nivel de construcción de los espacios etcétera es muy cercano al Caligari con lo cual y sí que estoy de acuerdo con Jordi en que quizá la crítica no la tiene tan presente pero no sé lanzo dos hipótesis para intentar responder a la pregunta que hacías tú la primera es que sí que creo que en cierta manera se tiene muy presente lo que es el expresionismo primero sí que es verdad también que no sé hasta qué punto todos sabemos exactamente yo misma también he tenido que hacer una búsqueda exactamente en algunos momentos también para la historia del cine de qué es exactamente el expresionismo que a veces es como bueno, claro, oscuros expresionista punto, ya está y dices no, ahí hay mucho más detrás y casi como que el concepto de expresionismo se ha comido al Caligari cuando en realidad Caligari es el ejemplo más claro del cine expresionista y ahí debería tener un poco más de identidad y luego también creo que hay una cuestión y que ahí sí que está es importante el libro de Lotte Eisner que aparte a mí me parece un libro alucinante por una cuestión que es el libro de una crítica de cine o sea de una crítica de cine absolutamente moderna es decir si alguien escribiera ese libro hoy lo escribiría como lo escribió Lotte Eisner y me parece súper pionero a nivel de escritura de crítica cinematográfica pero ella apunta a una cosa que es que ella se carga al Caligari entre otras cosas para ensalzar a Mau Burser porque 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 bueno ella defiende mucho Hitch Lang mucho más que la película de Lotte Eisner y sí que creo que en cierta manera todo lo que rodea la película de si no es la película de un autor es una película que lo importante son los declarados lo digo porque son cosas que yo en algún momento también también me he planteado y y de hecho antes cuando hablamos de nosotros yo pensaba o sea una de las cosas que a mí me ha servido el libro en realidad es para redescubrir muchas cosas del Caligari que yo misma también ya digamos había enterrado en ciertos prejuicios después de explicarla durante años y años en clase y de leer los mismos textos entonces sí que creo que en el fondo el libro de Lotte Eisner también ha marcado mucho esta cosa de bueno el Caligari está muy bien para ciertas cosas porque es un película muy expresionista porque los declarados están muy bien pero pero sí que creo que ha repercutido un poco esta visión que se tenga desde la crítica de la película claro cuando hablábamos de discutir a Krakauer o a Lotte Eisner estábamos hablando de discutirlo desde la absoluta reverencia que merece es decir el libro de Lotte Eisner es alucinante y el proyecto y cómo construye su libro y la disciplina que crea Krakauer es alucinante es decir tratamos de eso pero sin embargo sí que se nos debería permitir hoy 100 años después hacer este tipo de operaciones con Caligari yendo un poquito más allá de la crítica que hacen tanto Krakauer como Krakauer no sé si hay alguna pregunta más no es aportar una idea de cómo puede influir o cómo influyendo esta película en la manera de analizar el cine y hoy también es muy importante tener en cuenta el cagado esotérico genético todo esto que tiene también la película que no es simplemente el análisis puro y duro sino la interpretación que da pie toda esta película como a su manera también de las películas quizás más analizadas desde esa perspectiva serían los Veracruz de Mournau lo que también estamos delante de un clásico que también ofrece esa visión un poquito de lo diabólico de la maldad no solo no solo cómo el Mac Doctor ejecuta su posición de dominio y es el premio sino que también ahí hay unas aristas para analizar que son muy interesantes y ya no es nada más que analicemos la influencia en las películas la influencia evidentemente en la televisión que me parece muy brillante esa aportación al libro sino que también aquí podríamos hablar de la música el videoclip es muy importante de lo que podría haber entrado perfectamente a que sonajes como Rob Zombie que directamente han homenajeado directamente a esta película o sea quiero decir es una película que es una manito abierta a muchas cosas no simplemente lo puramente analítico sino que también hay ese peso específico de lo oculto de lo revelador que puede ser como producto de consumo en un momento y lo rompedor que es los niveles desde su perspectiva de montaje la altura de eje que tiene etcétera creo que es mucho más que un clásico en muchos actores efectivamente y de hecho podríamos haber vinculado con el videoclip y con el rock y el pop toda vía Bowie toda la new wave y los nuevos románticos están influidos por César por decirlo de algún modo y icónicamente y luego la lectura ocultista claro es que eso es lo que es fascinante que con los ceratos siempre se habla por alberga obviamente porque es como es evidente no sé otro más no sé si no hay ninguna pregunta más agradecer a mis compañeros de mesa para empezar para empezar la existencia de este libro que no me había fijado en el escrituro que habéis puesto arriba pero que explica muy bien la forma en la que os habéis acercado al libro 100 años de cruces y diálogos y creo que es lo importante no seguir dialogando con las películas a lo largo de los años sino que hayas encistado en las lecturas del pasado con el primer gran clásico el fantástico por lo que muchas gracias Carlos, Violeta, Alán, Ángel, Jordi, Luis muchas gracias a vosotros por asistir y los honoros muchas gracias a vosotros